Música Vas a salir ahí fuera y gritarlo Perdón, no ¿Te has tenido una mano? No ¿Me estás diciendo en serio? No Oye, a lo mejor te apetece subir a casa a brindar por nuestra segunda oportunidad No, y no insistas, de verdad Venga, solo una cerveza, mujer Ya te he dicho que no quiero Solo quiero seguir hablando contigo Sí, más o menos, sí A veces me han coincidido proyectos de los dos ámbitos a la vez Y entonces he tenido que elegir Pero bueno, primero es un país que no tenemos una gran, gran industria Con lo cual tampoco puedes limitarte solo a un ámbito Y dos, a veces también el personaje o las historias A mí me gusta el personaje y las historias Y a veces da igual que sea en teatro, en cine o en televisión Da igual el género Simplemente que la historia o el personaje te guste Y en series cada vez se está avanzando más en España Yo creo que nos queda un poquito todavía Pero bueno, vamos avanzando Y entonces a veces hay cosas muy interesantes también en televisión Y sobre todo también yo empecé ahí Y aprendí mucho una improvisación Y unas... salvar escenas cada media hora Que eso te da unas tablas que en otros ámbitos no lo tienes Una escena de cine, las rodas a lo mejor en todo el día Es verdad que la diseccionas mucho más Y la partes mucho más y la repites mucho más Pero bueno, en tele también Tener que hacer un día al día siguiente Le va a costarte hacer doce escenas El rodar doce y irte a estudiar otro doce Para el día siguiente Eso te da unas tablas y una soltura que también es buena Pues bueno, tú bien sabes que nos has hecho el recorrido Yo creo que pues sorpresa tras sorpresa Regalo tras regalo Y ahora que está muy de moda el partido tras partido Pues creo que ha sido el Simeone del fútbol Porque así fue Porque nuestra única meta cuando estábamos rodando Era ojalá podamos acabar la película Con el dinero que hemos juntado Que no se nos salga nada acabarla La montemos, la pongamos nuestra musiquita Y tengamos una cinta en la que diga Eso lo hemos hecho solo nosotros Y la podamos ver en casa con nuestros amigos Esa era nuestra primera meta Y lo conseguimos Y a partir de ahí todo lo que ha pasado Con lo cual pues bueno Yo creo que tío este colmo ha sido No sé la gente que lo habrá visto Pero de toda la gente que lo ha visto Muy poca gente no le ha gustado Y eso Te puede gustar un 6 O un 8 O un 10 Pero menos del 5 Eso es verdad Te lo digo que no Nadie Y sé las caras Y sé cuándo te están tal Pero Pero Es que poca gente O sea el porcentaje Que te diría De las que la vienes A lo mejor un 2% Le ha gustado menos del 5 Le pondría Y eso es la hostia Por supuesto que la temática Hay gente que le toca más Menos Pero yo creo que es una peli Y que sobre todo Que te vas a acordar de ella Que cuando pasen 6 años ¿Te acuerdas de Estocolmo? Y la gente le va a acordar Ah yo he visto O sea que Quien la haya visto Le va a quedar un pequeño recuerdo Tampoco va a ser una gran película De referentes Pero bueno Pero la gente se va a acordar Y de pocas películas Se puede decir eso Se necesita joven dispuesto A viajar a la India Por prescripción médica Necesito que alguien Me haga Una paja Vaya ¿Cuántos meses vamos a estar? Este dinero es tuyo Me vuelvo a Rumania A la sube hija Sube He sido tu cabrón No me jodas Yo no he tocado ninguna caja Si tú quieres llegar a la India Tienes que Bueno empezando con Anochece en la India Peculiarmente La rodé antes que Estocolmo Pero se ha estrenado justo después Y es mi primer trabajo Que se ha visto un poco después Pero es que Anochece en la India Como muchas películas Ha tenido muchos problemas Y se ha hecho durante dos años y medio Entonces se hizo en dos partes Y yo justo la mía La había rodado antes Anochece en la India Yo creo que es una aventura Aparte de una novela Que también ha escribido el director Chema Rodríguez Y yo creo que ya la premisa Una persona que le quedan pocos meses de vida Y que se va hasta la India A cumplir su último sueño Ya me parece muy bonito Y luego es una peli Que está rodada en Turquía En Rumanía En muchos países En la India Entonces también da una riqueza visual A la película Y luego el gran personaje Que es Juan Diego Yo creo que nosotros somos personajes O el mío Es un personaje de apoyo hacia el suyo Pero realmente El personaje que lleva el peso Es el suyo Que es magnífico ¿Qué ves? Te veo a ti Tú no tienes miedo a morir Todos estamos muriendo Algo que pasa Que yo sé hace mucho tiempo Mira a tu alrededor Has visto algo tan increíble como esto Yo soy muy observador Y muy exigente Y entonces me fijo mucho He tenido el placer de currarlo con Juan Diego Es verdad que no lo he podido ver muchos días tampoco Pero ya algo te quedas Que es uno de los grandes También le iba a ver al teatro A ver el último monólogo de Millás Que se hace en La Lengua Madre Una hora y media Bueno, yo creo que Hay que llevarla igual que la llevo Yo creo que la voy a seguir rigiendo Por los mismos barámetros Que hasta ahora Y simplemente pensar un poquillo Ahora sí que hay que a lo mejor Pararse un poco, detenerse Y ver qué es lo siguiente Porque ahora sí hay un pelín A lo mejor más de expectativa después del tal Y entonces está bien pensar Qué coger o qué no coger A la industria Ya tenemos muchas batallas Que lidiar fuera de aquí Las películas pequeñas Medianas y grandes Unámonos Y ayudemos a salvar el cine Que es realmente lo importante En la variedad está la riqueza Debemos encontrar la manera entre todos Es que nunca sabes en qué lado de los dos vas a estar Y los extremos siempre yo creo que no son buenos Y como dije ya Tenemos bastantes cosas por las que pelearnos Contra muchas cosas fuera de nuestra industria Tenemos muchas Tanto desde el gobierno por supuesto Pero luego también a nosotros A convencer a los espectadores A hacer mejores películas A hacer que la gente le guste el cine español O sea que tenemos muchas batallas que lidiar fuera Internet Muchísimas Pero si entre nosotros también ya nos empezamos a A separar y a discernir Y a Pues yo creo que no es bueno Creo que entre todos se puede Y por supuesto Aparte que es que Yo no apoyaría ni la mí Ni Bueno es que no siento con la mía Porque yo he estado en el otro lado Y ahora justo estoy en este O sea No defendería ni el crowdfunding para siempre Ni tampoco lo otro Solo pelis de dos millones de euros o tres Porque hay pelis de medio millón de euros Que se podrían hacer Y que son historias que hay que contarse Con lo cual Yo creo que tienen razón Los de un lado y los de otro Simplemente encontrar la manera de que Se puedan seguir haciendo los dos modelos O los tres modelos Como había antes Pelis pequeñas, medianas y grandes Y así Cuanto más En la variedad Hasta la riqueza Ya lo dije Entonces yo creo que Que es eso lo que hay que hacer Yo creo que el mundo de las redes sociales Es muy peligroso Y cada vez más Yo De momento Solo tengo No tengo ni Instagram Ni Twitter Y solo tengo Facebook Porque me lo hicieron Unos amigos me obligaron Y una noche me lo dieron de De alta Y al final ya me he hecho un poco Pero lo tengo muy cerrado Muy personal No lo uso casi No sé si hago bien o no Porque es parte de mi trabajo Y es verdad que tengo un dilema De si realmente es por trabajo Pero personalmente No me atraen nada Si me dedicara a otra cosa Por supuesto No las tenía Ni tenía la duda Creo que nos roban mucho tiempo No es bueno dejarse influenciar Por lo que te dicen de fuera Pero ni lo bueno Ni lo malo De hecho serían muchas más cosas buenas Que un actor eres Que guapo eres Si te veo por la calle O sea Todo el rato es eso Pero yo creo que tampoco Llega a ser bueno eso Prefiero que al salir de una película Me lo diga alguien a la cara Oye Me quedo con eso Que todo el mundo La nube En la que se puede decir todo Y no nos da vergüenza nada Y que al final Nos levanta a los pies del suelo Y es un mundo muy muy peligroso Y nos aleja sobre todo De comunicarnos entre nosotros Y todo el mundo se levanta Y nada más despertas Abrir los ojos Mira el Twitter Mira el Facebook Es muy triste La verdad que Y nuestra profesión también con eso Todo el rato es Voy vestida de no sé quién Por no sé qué Y llevo esto de no sé quién Y no sé quién Y es de Estarte tranquilo Tranquila aquí con nosotros Me cuesta mucho ese tema a mí Poder Pero sí es verdad que tengo Dos proyectos teatrales Y en alguno de los dos Me voy a meter No sé si podrá ser en los dos O en uno Pero en eso estoy ahora Acabando de ver en cuál de los dos Y poco más la verdad Tengo otra cosilla Pues alguna Como alguna patología Alguna locura Alguna Eso No lo he trabajado mucho Y sería un buen trabajo De investigación Y luego de creación Por supuesto Pero más Sí, autismo Pero me venía más por Más por psiquiatría Más por un personaje Tocado de la cabeza Su locura Y sus paranoia Esquizofrenia Paranoia Que es confiar a de todos Pues partiendo de que mi peli Favorita Y la que me marcó mucho Y me enamoró del cine Es muy especial Y muy diferente Es Requiem for a Dream Y aún así En bucle Es una película Muy cañera Muy intensa Muy peculiar La música Los planos Como te agobia Con lo cual No sé si es la que me quedaría En bucle Porque te puedes acabar Tarado Ahí con Con lo cual Bueno yo creo que No sé si me quedaría esa Pero me quedaría otra un poco más O El Padrino Incluso La trilogía Eso sí que lo puedes ver 180 Vamos Porque todos la hemos visto Ya mucho más de 8 veces Bueno Cada uno la que sé Pero Cada vez le sacas una versión Hay tantos personajes Es tan Enriquecedora Que bueno Le puedes ir sacando puntas En cada visionado Con lo cual a lo mejor Esa trilogía no estaría mal Pues nada Yo me voy a quedar Del 8 y medio Hoy Con este libro Que justo me lo leí Hace unos meses Sexo, Mentiras y Hollywood De Peter Biskin Bueno Te habla un poco Del cine independiente En los 90 En Hollywood Como va surgiendo Y como grupos de jóvenes Que además Mira Hablando del tema Pues como empezaban A despuntar Y hacer cine independiente Desde Tarantino Hasta muchos otros Pues Angelique Roberto Rodríguez Otros cuantos Se juntaban Y los entresijos De ir empezando También de las fiestas Del sexo Del mundo de Hollywood Y como van descubriendo Ese gran mundo Y creo que es interesante Te atrapas Se lee muy bien Y además Te cotillea cosas Que la verdad Que está bien saberlas Y sobre todo Para los que nos dedicamos A esto Que también es Nos resuena mejor Estoy muy nervioso Lo siento Y muy feliz Raquel Pérez Gracias maestra Por guiarme siempre Desde los 14 años Me enseñaste a esta profesión Gracias Paula Butragueño Gracias por ser como eres Y por ser tan especial Estocolmo A todas las personas Que habéis hecho posible Que habéis confiado En esta película Desde el principio Que os habéis entregado Desinteresadamente A esta película Gracias Este premio Es para todos Sin vosotros No habríais hecho Que se cumplan tantos sueños Como se están cumpliendo Gracias Aura Va por ti Un placer currar contigo Y esto es culpa tuya También Los guionistas Rui Isabel Un actor no es nada Sin sus guiones Sin sus personajes Sin sus diálogos Muchas gracias De verdad Caballo Films Gracias por hacerme Este regalazo Y por confiar en mí Para este personaje Rui Director Esto la mitad es tuyo Por tu talento Y porque los dos Somos hijos únicos Pero tenemos El mejor hermano del mundo A la industria